El segundo sexo. Simón de Beauvoir. Esa edad conquistadora cuando la mujer aprende que no le está permitida ninguna conquista, que debe renegar de sí misma, que su porvenir depende del capricho de los hombres. Tanto en el plano social como en el sexual, se despiertan en ella nuevas aspiraciones, sólo para verse condenadas a permanecer insatisfechas. Todos sus impulsos de orden vital o espiritual se ven inmediatamente obstaculizados. Se comprende que le cueste trabajo reestablecer su equilibrio. Su humor inestable, sus lágrimas, sus crisis nerviosas son menos consecuencia de una fragilidad fisiológica que signo de una profunda inadaptación. Sin embargo, esa situación de la cual huye la joven por mil caminos inauténticos también sucede que la asuma de manera auténtica. Irrita por sus defectos, pero a veces asombra por cualidades singulares. Unos y otras tienen el mismo origen. Con su rechazo del mundo, con su espera inquieta, con su nada, puede formarse un trampolín y emerger entonces en su soledad y su libertad. La joven es reservada, atormentada, expresa de difíciles conflictos. Esa complejidad la enriquece. Su vida interior se desarrolla más profundamente que la de sus hermanos. Está más atenta a los movimientos de su corazón, que por eso mismo se hacen más matizados, más diversos. Tienen más sentido psicológico que los muchachos empeñados en fines externos. Es capaz de dar peso a esas revueltas que la oponen al mundo. Evita las trampas de lo serio y de lo conformista. Las concertadas mentiras de su entorno la encuentran irónica y clarividente. Experimenta cotidianamente la ambigüedad de su condición. Más allá de las protestas estériles, puede tener el valor de replantear el optimismo establecido, los valores consagrados, la moral hipócrita y tranquilizadora. Tal es el conmovedor ejemplo que da, en El Molino del Flos, es a Maggie en la cual ha reencarnado George Eliot las dudas y las valerosas rebeliones de su juventud contra la Inglaterra victoriana. Los héroes, y en particular Tom, el hermano de Maggie, afirman con obstinación los principios aceptados, establecen la moral en normas formales. Maggie intenta reintroducir en todo ello un soplo vivificador. Lo derroca, basta el fin de su soledad y emerge como una pura libertad, más allá del universo en estado de esclerosis de los varones. De esa libertad, la joven apenas sabe hacer sino un uso negativo. No obstante, su disponibilidad puede engendrar una preciosa facultad de receptividad. Entonces se mostrará abnegada, atenta, comprensiva, amante. Esa dócil generosidad es la que distingue a las heroínas de Rosamont Lehmann. En invitación al vals, se ve a Olivia, todavía tímida y torpe, apenas coqueta, escrutar con una conmovida curiosidad ese mundo en el cual entrará mañana. Escucha con toda su alma a los bailarines que se suceden a su lado, se esfuerza por responderles de acuerdo con sus votos, se hace eco, vibra, acoge cuanto se le ofrece. La heroína de Poussier, Judy, tiene la misma atrayente cualidad. No ha renunciado a los goces de la infancia. Le gusta bañarse desnuda por la noche en el río del parque. Ama la naturaleza, los libros, la belleza, la vida. No se rinde a un culto narcisista. Sin mentira, sin egoísmo, no busca a través de los hombres una exaltación de su yo. Su amor es don. Se lo dedica a todo ser que la seduzca, hombre o mujer, Jennifer o Roddy. Se da sin perderse. Lleva una vida de estudiante independiente. Tiene su mundo propio, sus proyectos. Pero lo que la distingue de un muchacho es su actitud de espera, su tierna docilidad. De manera sutil es al otro a quien, pese a todo, se destina. Lo otro tiene a sus ojos una dimensión maravillosa, hasta el punto de que está enamorada a la vez de todos los jóvenes de la familia vecina. De la casa de estos, de su hermana, de su universo. No es como camarada, sino en tanto que otro, como la fascina Jennifer. Y ella encanta a Roddy y sus primos por su aptitud para adaptarse a ellos, para amoldarse a sus deseos. Ella es paciencia, dulzura, aceptación y callado sufrimiento. Diferente, pero igualmente cultivadora por su manera de acoger en su corazón a quienes estima, se nos presenta en La ninfa constante de Margaret Kennedy. Tessa, a la vez espontánea, salvaje y entregada. Rehusa abdicar nada de sí misma. Le repugnan los adornos, los afeites, los disfraces, la hipocresía, las gracias aprendidas, la prudencia y la sumisión de mujer. Desea ser amada, pero no bajo una máscara. Se doblega a los humores de Lewis, pero sin servilismo. Ella le comprende, vibra al unísono con él, pero si alguna vez disputan, Lewis sabe que no será por medio de caricias como podrá someterla. En tanto que Florence, autoritaria y vanidosa, se deja convencer con besos. Tessa logra el prodigio de permanecer libre en su amor, lo cual le permite amar sin hostilidad ni orgullo. Su naturalidad tiene todas las seducciones del artificio. Jamás se mutila para agradar, ni se disminuye, ni se petrifica en objeto. Rodeada de artistas que han dedicado toda su existencia a la creación musical, no experimenta en sí misma ese demonio devorador. Se emplea toda entera en amarlos, en comprenderlos, en ayudarlos. Y lo hace sin esfuerzo, por una generosidad tierna y espontánea. Y por eso permanece perfectamente autónoma en los momentos mismos en que se olvida en favor de otro. Gracias a esa pura autenticidad, le son ahorrados los conflictos de la adolescencia. Puede sufrir por la dureza del mundo, pero no está dividida en el interior de sí misma. Es armoniosa, a la vez como una niña despreocupada y como una mujer muy prudente. La joven sensible y generosa, receptiva y ardiente, está presa a convertirse en una gran enamorada. Cuando no encuentra el amor, sucede que da con la poesía. Como no actúa, mira, siente, registra. Un color, una sonrisa, despiertan en ella ecos profundos, porque su destino está esparcido fuera de ella, en las ciudades ya edificadas, en los rostros de los hombres hechos. Toca y gusta de una manera a la vez más apasionada y más gratuita que el joven. Estando mal integrada en el universo humano, adaptándose a duras penas al mismo, es como el niño capaz de verlo. En lugar de interesarse exclusivamente por su aprensión de las cosas, se aferra a su significación. Capta de ellas los perfiles singulares, las metamorfosis imprevistas. Es raro que sienta en ella una audacia creadora, y lo más frecuente es que le falten las técnicas que le permitirían expresarse. Pero en sus conversaciones, sus cartas, sus ensayos literarios, sus bocetos, sucede que manifiesta una sensibilidad original. La joven se proyecta con ardor hacia las cosas, porque todavía no está mutilada en su trascendencia. Y el hecho de que no realice nada, que no sea nada, hará que su impulso sea tanto más apasionado, vacía e ilimitada. Lo que tratará de alcanzar desde el seno de su nada es el todo. Por eso dedicará un amor singular a la naturaleza, a la cual rinde aún mayor culto que el adolescente. Indómita e inhumana, es la naturaleza la que con más evidencia resume la totalidad de lo que es. La adolescente no se ha anexionado todavía ninguna parcela del universo, y gracias a esta indigencia, ese es enteramente su reino. Cuando toma posesión del mismo, toma también orgullosamente posesión de sí misma. Colette nos ha hecho con frecuencia el relato de estas orgías juveniles. Amaba ya tanto ver la aurora, que mi madre, en recompensa, me daba facilidades para ello. Conseguía que me despertase a las tres y media de la mañana, y allá me iba, con un cestillo vacío en cada brazo, hacia los huertos que se refugiaban en el angosto pliegue del río, hacia las fresas, las grosellas negras y las grosellas espinosas. A las tres y media de la mañana, todo dormía en un azul original, húmedo y confuso, y cuando descendía por el camino de arena, la bruma, retenida por su peso, bañaba primero mis piernas. Luego mi pequeño torso, bien formado, alcanzaba mis labios, mis orejas y mi nariz, más sensibles que el resto de mi cuerpo. Por ese camino y a esa hora, tomaba yo conciencia de mi valor, de un estado de gracia indescriptible y de mi connivencia con el primer soplo exhalado, el primer pájaro, el sol todavía oval, deformado por su eclosión. Regresaba con el tañido de la campana que anunciaba la primera misa. Pero no antes de haberme bebido mi alma, no antes de haber descrito en el bosque un amplio circuito de perro que caza solo y gusta el agua de dos manantiales perdidos que yo adoraba. En la casa paterna reinan la madre, las leyes, la costumbre, la rutina. Ella quiere arrancarse a ese pasado, quiere convertirse a su vez en sujeto soberano, pero socialmente no accede a su vida de adulta sino haciéndose mujer. Paga su liberación con una abdicación. En cambio, en medio de las plantas y los animales, es un ser humano. Se ha liberado a la vez de la familia y de los varones. Es un sujeto, una libertad. Allá en el secreto de los bosques, una imagen de la soledad de su alma y en los vastos horizontes de las llanuras, la figura sensible de la trascendencia. Esa landa ilimitada, esa cima lanzada hacia el cielo, son ella misma. Puede seguir esas rutas que parten hacia el porvenir desconocido y la seguirá. Sentada en lo alto de la colina, domina todas las riquezas del mundo vertidas a sus pies, ofrecidas. A través de las palpitaciones del agua, del estremecimiento de la luz, presiente goces, lágrimas y éxtasis que aún ignora. Son las aventuras de su propio corazón las que confusamente le prometen las ondas del estanque, las manchas del sol. Olores y colores hablan un lenguaje misterioso, pero del cual se destaca una palabra con triunfante evidencia, la palabra vida. La existencia no es sólo un destino abstracto que se inscribe en los registros de la alcaldía. Es también porvenir y riqueza carnal. Tener un cuerpo ya no parece una tara vergonzosa. En esos deseos que baja la mirada materna repudia a la adolescente, reconoce ésta la sabia que asciende en los árboles. Ya no está maldita. Ahora reivindica orgullosamente su parentesco con el follaje y las flores. Rosa una corola y sabe que una presa viva llenará un día sus manos vacías. La carne ya no es mansilla, sino gozo y belleza. Confundida con el cielo y la landa, la joven es ese soplo indistinto que anima y abraza al universo. Y es cada brizna de hierba. Individuo enraizado en el suelo y conciencia infinita. Es a la vez espíritu y vida. Su presencia es imperiosa y triunfante como la de la tierra misma. Más allá de la naturaleza, busca a veces una realidad más lejana y más deslumbradora todavía. Está dispuesta a perderse en místicos éxtasis, en épocas de fe. Multitud de jóvenes almas femeninas pedían a Dios que colmase el vacío de su ser. Fue en una edad tierna cuando se reveló la vocación de Catalina de Siena y la de Teresa de Ávila. Juana de Arco era una muchacha. En otros tiempos, es la humanidad la que aparece como el fin supremo. Entonces, el impulso místico se funde en proyectos concretos. Pero también es un joven deseo de absoluto el que hace nacer en Madame Roland y en Rosa Luxemburgo la llama con que se alimenta su existencia. En su servidumbre, en su indigencia, desde el fondo de su rechazo, la joven puede hallar las más grandes audacias. Encuentra la poesía y también el heroísmo. Uno de los modos de asumir el hecho de que está mal integrada en la sociedad consiste en sobrepasar sus horizontes limitados. La riqueza y la fuerza de su naturaleza, circunstancias felices, han permitido a algunas mujeres perpetuar en su vida de adultas los apasionados proyectos de su adolescencia. Pero son excepciones. No sin razón hace morir George Elliot a Maggie Tulliver y Margaret Kennedy a Tessa. El destino que conocieron las hermanas Bronte fue un destino áspero. La joven es patética porque se yergue, débil y sola, frente al mundo. Pero el mundo es demasiado poderoso. Si se obstina en rechazarlo, se rompe. Belle de Suylent, que deslumbraba a Europa por la fuerza cáustica y la originalidad de su inteligencia, asustaba a todos sus pretendientes. Su rechazo de toda concesión la condenó durante largos años a un celibato que le pesaba grandemente, puesto que afirmaba que la expresión virgen y mártir es un pleonasmo. Esta obstinación es rara. En la inmensa mayoría de los casos, la joven se da cuenta de que la lucha es demasiado desigual y termina por ceder. Todas vosotras morís a los quince años, escribe Diderot a Sophie Bolan. Cuando el combate, como sucede con la mayor frecuencia, no ha sido más que una revuelta simbólica, la derrota es segura. Exigente en sueños, llena de esperanzas, pero pasiva, la joven hace sonreír con un poco de piedad a los adultos, que la destinan a la resignación. Y, en efecto, aquella niña rebelde y extravagante que uno dejará, vuelve a encontrársela unos dos años más tarde ya entrada en razón, dispuesta a aceptar su vida de mujer. Esa es la suerte que Colette vaticina a Vinca. Así es como aparecen las heroínas de las primeras novelas de Mauriac. La crisis de la adolescencia es una especie de trabajo análogo a la que el Dr. Lagash denomina el trabajo del duelo. La joven entierra lentamente su infancia, ese individuo autónomo e imperioso que ha sido, y entra con su misión en la existencia adulta. Bien entendido, partiendo exclusivamente de la edad, no pueden establecerse categorías tajantes. Hay mujeres que permanecen infantiles durante toda su vida. Las conductas que hemos descrito se perpetúan a veces hasta una edad muy avanzada. No obstante, hay una gran diferencia en conjunto entre el pimpollo de 15 años y una chica mayor. Esta ya se ha adaptado a la realidad. Apenas se mueve ya en el plano de lo imaginario. Está menos dividida en sí misma que antes. Mary Barshkircev escribe hacia los 18 años de edad. Cuanto más me acerco a la vejez de mi juventud, más me recubro de indiferencia. Pocas cosas me agitan, y antes todo me agitaba. Irene Reguelioti observa. Para ser aceptada por los hombres, hay que pensar y actuar como ellos. De lo contrario, os tratan como a una apestada, y la soledad viene a ser vuestra suerte. Yo ahora ya he tenido mi ración de soledad y quiero a la multitud, no a mi alrededor, sino conmigo. Vivir ahora y no existir ya. Esperar y soñar, y contármelo todo a mí misma, con la boca cerrada y el cuerpo inmóvil. Y más adelante. A fuerza de ser halagada, cortejada, etc., me vuelvo terriblemente ambiciosa. Ya no es la dicha trémula y maravillada de mis 15 años. Es una especie de embriaguez fría y dura, un modo de tomarme el desquite sobre la vida, de subir. Coqueteo, juego al amor. Pero no amo. Gano en inteligencia, en sangre fría, en lucidez habitual. Pierdo el corazón. Se ha producido como una ruptura. En dos meses he perdido mi infancia. Es, poco más o menos, el mismo son de esas confidencias de una joven de 19 años. ¿Qué conflicto en otros tiempos entre una mentalidad que parecía incompatible con este siglo y los llamamientos del siglo mismo? Ahora tengo la impresión de un apaciguamiento. Cada nueva idea grande que entra en mí, en lugar de provocar una penosa convulsión, una destrucción y una reconstrucción incesantes, viene a adaptarse maravillosamente a lo que ya está en mí. Ahora paso insensiblemente de los pensamientos teóricos a la vida corriente sin solución de continuidad. La joven, a menos que sea particularmente poco agraciada, ha terminado por aceptar su feminidad. Y con frecuencia, es dichosa al gozar gratuitamente de los placeres y los triunfos que extrae de ella, antes de instalarse definitivamente en su destino. No estando todavía solicitada por ningún deber y responsable disponible, el presente no le parece, sin embargo, ni vacío ni decepcionante, puesto que sólo es una etapa. El cuidado de su persona y el coqueteo tienen todavía la ligereza de un juego y sus sueños de futuro le disfrazan su futilidad. Es así como Virginia Woolf describe las impresiones de una joven coqueta en el curso de una velada. Me siento toda reluciente en la oscuridad. Mis piernas, sedosas, se frotan suavemente una contra otra. Las frías piedras de un collar descansan en mi pecho. Estoy adornada, estoy dispuesta. Mis cabellos describen la curva adecuada. Mis labios están tan rojos como quiero. Estoy pronta a reunirme con esos hombres y esas mujeres que suben la escalera. Son mis iguales. Paso por delante de ellos, expuesta a sus miradas como ellos a las mías. En este ambiente de perfumes, de luces, me expando como un helecho que despliega sus hojas rizadas. Siento nacer en mí un millar de posibilidades. Sucesivamente, soy traviesa alegre, lánguida, melancólica. Ondulo por encima de mis raíces profundas. Inclinada hacia la derecha toda dorada, le digo a ese joven, acércate. Y él se acerca. Viene hacia mí. Es el momento más excitante que jamás he vivido. Me estremezco, ondulo. ¿No somos encantadores sentados juntos, yo vestida de raso y el todo de negro y blanco? Ahora, mis iguales pueden mirarme cuanto quieran. Todos ellos, hombres y mujeres. Os devuelvo vuestras miradas. Estoy aquí en mi universo. La puerta se abre, la puerta se abre sin cesar. La próxima vez que se abra, tal vez mi vida entera cambiará. La puerta se abre. Oh, acércate, le digo a ese joven inclinándome hacia él como una gran flor de oro. Acércate, le digo, y viene hacia mí. Sin embargo, cuanto más madura la joven, más le pesa la autoridad materna. Si en casa lleva una vida hogareña, sufre por no ser más que una asistenta. Querría consagrar su trabajo a su propio hogar, a sus propios hijos. A menudo, la rivalidad con su madre se exacerba. En particular, una hija mayor se irrita si le nacen más hermanitos o hermanitas. Considera que su madre ya ha hecho lo suyo y que ahora le toca a ella engendrar, reinar. Si trabaja fuera de casa, cuando regresa a ella, sufre porque la traten como a un simple miembro de la familia y no como a un individuo autónomo. Menos novelesca que antaño, empieza a pensar mucho más en el matrimonio que en el amor. Ya no adorna su futuro esposo con una aureola de prestigio. Lo que desea es tener en este mundo una posición estable, empezar a llevar su vida de mujer. Virginia Woolf describe así las fantasías de una rica joven campesina. Muy pronto, en la hora cálida del mediodía, cuando las abejas zumban alrededor de las madres selvas, llegará mi bienamado. Pronunciará una sola palabra y yo le contestaré también con una sola. Le haré el don de todo cuanto ha crecido en mí. Tendré criadas con delantales y obreras que portarán rodetes en la cabeza para la carga. Tendré una cocina a donde llevarán en cestillos corderillos enfermos para que se calienten y en donde los jamones colgarán de las vigas y relucirán las ristras de cebolla. Me pareceré a mi madre, callada, con un delantal azul y llevaré en la mano las llaves de los armarios. Un sueño análogo tiene la pobre Prue Sarn. Pensaba que no casarse nunca era una suerte atroz. Todas las muchachas se casan y, cuando una muchacha se casa, tiene un hogar y, tal vez, una lámpara que enciende por la noche a la hora en que vuelve su marido. Si solamente tiene velas, es lo mismo, porque puede colocarlas junto a la ventana. Entonces, él se dice, mi mujer está ahí, ya ha encendido las velas. Y llega un día en que la señora B. Gildy le hace una cuna de cañas. Y otro día se ve en ella a un bebé hermoso y serio. Y se envían invitaciones para el bautizo. Los vecinos acuden alrededor de la madre como las abejas en torno a su reina. A menudo, cuando las cosas iban mal, yo me decía, bah, no importa, Prue Sarn. Un día serás reina de tu propia colmena. Para la mayor parte de las chicas mayores hayan llevado una vida laboriosa o frívola, hayan estado confinadas en el hogar paterno o se hayan evadido parcialmente la conquista de un marido o si no hay más remedio de un amante serio, se convierte en una empresa cada vez más urgente. Esa preocupación resulta a menudo nefasta para las amistades femeninas. La amiga del alma pierde su lugar privilegiado. En sus compañeras, la joven ve más bien rivales que cómplices. He conocido a una inteligente y dotada que había optado por considerarse una especie de princesa lejana y así se describía en poemas y ensayos literarios. Confesaba sinceramente que no conservaba ningún apego a sus camaradas de la infancia. Feas y necias, la desagradaban, seductoras, las temía. La espera impaciente del hombre, que implica a menudo maniobras, ardides y humillaciones, obstruye el horizonte de la joven que se hace egoísta y dura. Y, si el príncipe azul tarda en presentarse, nacen el disgusto y la acritud. El carácter y las actitudes de la joven expresan su situación. Si ésta se modifica, la figura de la adolescente aparece también diferente. Hoy le es posible tomar su suerte en sus manos en lugar de depender del hombre. Si está absorbida por los estudios, el deporte, el aprendizaje profesional, una actividad social y política, se libera de la obsesión del varón. Está mucho menos preocupada por sus conflictos sentimentales y sexuales. Sin embargo, tropieza con muchas más dificultades que el joven para realizarse como individuo autónomo. Ya he dicho que ni la familia ni las costumbres favorecen sus esfuerzos. Además, aun cuando elija la independencia, no por ello hace menos sitio en su vida al hombre, al amor. Con frecuencia tendrá miedo de que se frustre su destino de mujer si se entrega toda entera a cualquier empresa. Ese sentimiento permanece con frecuencia inconfesado, pero está ahí. Corrompe las voluntades concertadas, establece límites. En todo caso, la mujer que trabaja quiere conciliar su éxito con triunfos puramente femeninos. Eso no exige que consagre un tiempo considerable al cuidado de su persona. a su belleza, pero, y eso es más grave, implica que sus intereses vitales queden divididos. Al margen de los programas, el estudiante se divierte con juegos gratuitos de pensamiento y de ahí nacen sus mejores hallazgos. Los ensueños de la mujer se orientan de otra manera. Pensará en su aspecto físico, en el hombre, en el amor. No concederá más que lo estrictamente necesario a sus estudios, a su carrera, cuando precisamente en tales actividades lo accesorio es de suma importancia. No se trata aquí de una debilidad mental, de una incapacidad para concentrarse, sino de una distinta participación en intereses que se concilian mal. Aquí se establece un círculo vicioso. Con frecuencia nos asombramos de ver con qué facilidad una mujer puede abandonar la música, los estudios, una profesión, tan pronto como ha encontrado marido. La causa está en que había comprometido demasiado poco de sí misma en sus proyectos para hallar mucho provecho en su realización. Todo concurre a frenar su ambición personal y, sin embargo, una enorme presión social la invita a buscar en el matrimonio una posición social, una justificación. Es natural que no trate de crearse por sí misma un puesto en este mundo o que lo busque tímidamente. Mientras no se logre una perfecta igualdad económica en el seno de la sociedad y mientras las costumbres autoricen a la mujer a beneficiarse en tanto que esposa y amante de los privilegios detentados por algunos hombres, se mantendrá en ella el sueño de un éxito pasivo y frenará sus propios logros. Sin embargo, de cualquier manera que la joven aborde su existencia de adulta, su aprendizaje no ha terminado todavía. Mediante lentas gradaciones o brutalmente, tiene que sufrir su iniciación sexual. Hay jóvenes que se niegan a ello. Si su infancia ha sido marcada por algún incidente sexualmente penoso, si una educación torpe ha enraizado lentamente en ellas el horror a la sexualidad, conservan con respecto al hombre su repugnancia de niña puber. Sucede también a veces que las circunstancias conducen a algunas mujeres muy a pesar suyo a una virginidad prolongada. Pero, en la inmensa mayoría de los casos, la joven cumple, a una edad más o menos avanzada, su destino sexual. La manera con que la afronta está evidentemente en estrecha relación con todo su pasado. Pero hay también ahí una experiencia nueva que se propone en circunstancias imprevistas y ante la cual reacciona libremente. Esta nueva etapa es la que vamos a examinar ahora.